El presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Honduras denuncia que el personal que está vacunando es víctima de asaltos. Sí, el día de antier fueron asaltadas seis brigadas, ¿verdad? Y nosotros seguimos con el entusiasmo, haciendo equipo con las autoridades en fomentar la vacunación. Lo único que ahora le estamos pidiendo a la población es que asista a los puestos de vacunación, porque nosotros le comunicamos a las autoridades que vamos a seguir vacunando, porque es una vocación, es una obligación, pero en puestos de vacunación donde se nos brinde un poquito más de seguridad, ya que las compañeras no pueden estar arriesgando sus vidas y sus pertenencias personales. Se había escuchado que se habían llevado un botiquín con alguna vacuna, ¿es cierto esto? ¿Hasta qué nivel es? No, 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 lo que se llevaron fue celulares, el dinero de las compañeras que precisamente habían pagado la semana pasada y no es justo, pues, si ellas andan dando un servicio a la población donde nosotros no vemos si es el hijo del marero, si es la mamá, si es el papá, si es familiar de un asaltante o delincuente. Nosotros vacunamos general a todo el mundo, porque ese es el trabajo de nosotros, vacunar toda la población, entonces por lo menos deberían de tener un poquito de consideración el personal que sale a las calles a vacunar bajo estas fuertes temperaturas. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengibar les informó Román Paz, porque cuando Noticias Trata Canal 6 siempre es primero.